...el albo porque recordemos próximo domingo 19.45 frente a Belgrano de Maquena estará comenzando lo más importante, el torneo regional amateur, bueno, cuarenta y tantos días de pretemporada, fue 12 de diciembre si no me equivoco el comienzo, un gran trabajo, buenas incorporaciones y me parece muy buenas expectativas para lo que viene hoy partido la Copa Ciudad de Río Cuarto. Ricardo Javier te saluda, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal Javier? Buenos días, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, y... Si me hubiera estado escuchando, Bilardo te anota, te encarga 10 kilos de hongo, ¿no? Ah, sí, para los rivales, claro, por supuesto. Ricardo, te consulto, ¿qué pensás para este partido? Para lo que hay, un amistoso, donde... Es un clásico, pero es amistoso en definitiva, pero usted lo importante es lo del domingo también, ¿no? Sí, para nosotros lo importante es Belgrano de Maquena, para el estudiante lo importante es Témperles, pero esto es un paso anterior que no deja de ser importante, aunque tenga otros tintes y otros matices. Es el clásico de la ciudad, es el clásico que los entrenadores no queremos perder y es el clásico que te marca un antes y un después para el comienzo de la temporada o con la reanudación en el caso del estudiante. Decimos, 12 de diciembre fue el comienzo de los trabajos, con mucho tiempo de anticipación, me parece que de muy buena manera, ¿cómo han vivido un poco este tiempo de pretemporada y bueno, con todo lo que se ha dado? Sí, la verdad que el tiempo de pretemporada fue bueno, siempre lo hacemos con antelación, 45 días antes del comienzo del torneo, para llegar de la mejor forma, con los amistosos planificados que son entre 5 y 6, que es lo que se requiere de manual. El manual de los entrenadores son esos, los amistosos y cuando uno puede poner alguno más, mejor. Entonces, el equipo agarra un rodaje totalmente distinto y nosotros siempre preferimos dejar los equipos de mayor valía para el último, para ver en qué lugar estamos parados, para ver cómo estamos físicamente, cómo estamos desde los tácticos, porque te van a atacar en teoría muchísimo más. Entonces, te da una pauta de cómo estás preparado de cara al comienzo del torneo. Vos sabés, Ricardo, que bueno, lo charlamos recién con Vázquez, se lo preguntamos, esta situación en particular que se da de Ortigosa, ¿cómo lo...? ¿Qué opinión tenés al respecto con, bueno, que alguien de ese nivel esté en la ciudad? Es jerarquía, es el fútbol, sin lugar a dudas, y para Marcelo es un problema hermoso, porque no tiene un jugador de una gran trayectoria. Yo creo que va a estar complicado, no quisiera estar en los zapatos de Marcelo, porque Botino y el Colo están haciendo una dupla de volantes centrales espectacular, ¿viste? Calculo que vendrá a pelearla de atrás, por más que tenga su nombre, porque la estructura de estudiantes está bien armada y está sólida, un equipo que está puntero en la B nacional. Entonces, pero, lo que significa para la ciudad, para el emprendimiento de estudiantes, y lo que es jerarquizar un equipo, pero no tengamos duda que va a ser así. Ricardo, las últimas. Primero, ¿cómo está Gato? Digo, después de haber trabajado, la vuelta al fútbol para él, ¿cómo lo venís viendo? Bien, lo estamos llevando de menos a más, porque tiene un año de inactividad, entonces está un poco duro todavía desde los futbolísticos. En lo que es el estado físico, bien, porque él se cuida, va al gimnasio, entonces, lo que es fondo, reacción, está bien. Le falta un poquito de los futbolísticos, entonces lo vamos llevando de a poco, cosa de que llegue de la mejor forma, o pueda ir ganando minutos, en tanto y en cuanto él pueda superarse, pero tenemos cuatro delanteros con él incluidos, que la verdad que están en muy buen nivel. Va a ser una lucha interna hermosa en el plantel, porque están muy bien todos los delanteros. Bien, y lo último, no voy a pedirte el equipo para el domingo, pero digo, ¿internamente ya tenés más o menos todo confirmado? Bueno, está definido un 60%, lo que pasa es que hay que hacer un análisis bien minucioso de lo que es el plantel rival, ellos juegan con cuatro volantes que los cierran internamente y los sueltan después, juegan con los volantes externos invertidos para enganchar y patear, a Santilope lo conozco, la línea de cuatro juega bien paradita, entonces voy a ver qué es lo mejor para ese partido, hoy salgo con un equipo, salí con institutos con otro y quizás el domingo elijo otros once, pero la base, el 60, 70% del equipo está definido, lo que pasa es que hay que analizar bien porque ahora son zona de cuatro, clasifican dos al principio, después pasa y clasifica uno, entonces hay que ser muy minucioso en el armado del equipo dependiendo del rival. Ricardo, abrazo grande, lo mejor esta noche, pero lo mejor fundamentalmente el domingo, que es la gran apuesta de ustedes y el buen trabajo que han realizado, gracias por atendernos. Dale, querido, gracias a ustedes, buen día. Bueno, es la palabra allí de Ricardo Carniel y del entrenador de Atenas, bueno, hablando de todo, en definitiva, por supuesto que hay un partido clásico hoy, pero cada cual tiene sus objetivos y bien marcados para estudiantes Stemperley, hay una posibilidad de que el fin de semana haya algún otro amistoso por parte del equipo de Marcelo Vázquez, no está confirmado todavía y para Atenas, claro que lo inmediato, el objetivo, tiene que ver con el domingo 19.45 con Belgrano de Maquena, con este torneo regional amateur. ¿Qué va a tener Atenas el partido? Con Belgrano de Maquena y después de local, tres consecutivos en condición de visitante, Atlético y Nueve Julio Río Tercero, y el tercero sería justamente con Belgrano cuando esté invirtiéndose las localías de la primera fase, bueno, y terminando con dos de local, por eso es que si Atenas puede ganar el próximo domingo, y si de esos tres puntos, de los nueve puntos que tiene como visitante, saca una buena cantidad, me parece que la clasificación puede, bueno, estar bien encaminada para el conjunto que dirige Ricardo Carnel, y bueno, será Belén Bevilacqua, el quien dirige el partido a las 20, Atenas estudiantes del fútbol femenino, y Franco Vergés a 21 a 30, el partido de los chicos, de Caballeros, el masculino de Albus y Celestes en el 9 de julio, con tribuna segura, y bueno, con todo lo que se ha dado realmente de muy buena manera, que ayer lo decía el presidente de COSEDEPRO, Marcelo Frosasco. ¡Gracias!